En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios que viene, misericordioso y compasivo, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a Él, llevando paralíticos, viciados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron, ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron, Siete y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los daba a los discípulos y ellos los distribuían entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos sobrantes llenaron siete canastas. La sensibilidad de Cristo, el Dios con nosotros, es infinita. Es capaz de empatizar con las necesidades básicas, como por las necesidades espirituales. Y luego de regalar quizás algo sublime, que es la sanidad, a muchos que estaban lisiados, ciegos, enfermos de distintos males, se preocupa inclusive de satisfacer su hambre. Ya los ha llenado de Dios, pero es consciente también que necesitan el pan de la subsistencia. Veamos que en este tiempo de espera, también nosotros sepamos traducir nuestra preparación al nacimiento de Jesús con una sensibilidad renovada hacia los más pequeños. Y con los ojos de don Enrique Alvear, el obispo de los pobres, también nosotros encontremos gestos concretos de solidaridad. ¿A qué personas solas nos podemos acercar en este adviento? ¿A qué personas que no tienen lo básico le podemos preparar una cena de Navidad o una caja de mercadería para ayudarlos, como Cristo, a quienes no tienen que comer? Que el Espíritu Santo nos inspire gestos concretos para vivir el genuino tiempo de Adviento. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios cercano a los que sufren les dilate el corazón y los bendiga en este adviento, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.